... Está mintiendo porque miente y miente, porque lógicamente miente que algo va a quedar. Pero esto no va a quedar así, señor Presidente. Porque si la señora concejal tiene cara para decir las barbaridades que dice, porque no dice la señora concejal que no nos aprobó nada del presupuesto, ni siquiera en forma general. Y la señora concejal tiene el tupé de decir lo que hay que hacer ahora con la plata que maneja el municipio. Cuando la señora concejal, Dios no lo permita, llega a ser gobierno en alguna ocasión, va a tener la oportunidad de hacer lo que quiera. Pero mientras seamos nosotros gobierno, vamos a seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. Y que la señora concejal, si no se enteró de la situación climática que está viviendo Cañuelas, no Cañuelas, toda la provincia de Buenos Aires, si no se enteró de eso, más reafirmo lo que digo. Bajó hace muy pocos días de un plato volador. Nada más, señor Presidente. En la última sesión ordinaria, este bloque presentó un proyecto de comunicación solicitando el convenio que firmó la municipalidad con la empresa Alzap por la extracción de caños. La respuesta del Ejecutivo llegó antes del tratamiento del proyecto y el bloque del Frente para la Victoria se negó a dar debate del proyecto enviándolo a comisión y luego a archivo. Hoy nosotros presentamos, hace tres días, otro proyecto pidiendo otras cuestiones con respecto a la contratación de la empresa Alzap para la extracción de caños. Nuevamente, antes de la sesión, antes del tratamiento del proyecto, llega una respuesta del Ejecutivo. Por eso hago esta moción de privilegio, utilizando esta moción de privilegio para explicar por qué nosotros presentamos este proyecto. porque seguramente tampoco van a dar el debate del tratamiento sobre tablas del proyecto como no lo dieron en la sesión pasada. Con lo cual, lo que nosotros queremos decir, que este bloque considera que la negociación de los representantes del Ejecutivo Municipal con una empresa privada sobre bienes de propiedad municipal, o sea, de todos los vecinos de Cañuelas, se debe debatir en forma pública. Y esto debe ser así porque dicha negociación está cuestionada por este bloque, tanto en el marco legal en que se llevó adelante, como en los términos del convenio que se firmó. No se puede negar el debate de una negociación que involucra millones de pesos para una empresa y supuestas contraprestaciones para los vecinos de Cañuelas. Y que todavía no hemos podido constatar. Hoy llegaron las respuestas de las supuestas prestaciones de la empresa a los vecinos de Cañuelas, que ya voy a referirme al respecto. Lo que sí tengo que decir es que faltan todavía contraprestaciones de la empresa, supuestamente, según la declaración de Julián Bautista, y la cañería está casi en su totalidad extraída. Con respecto al marco legal, a la documentación que adjunta el Departamento Ejecutivo Municipal, le falta el acta de transferencia de Camusi Gas Pampiana a la Municipalidad de Cañuelas. En la misma, en el artículo primero, dice que Camusi cede a la municipalidad en forma gratuita la propiedad de la cañería perteneciente al gasoducto Comodoro Rivadavia, entre las progresivas 37.35 hasta las progresivas 58.8, longitud 21 kilómetros. Este documento transfiere la propiedad de la cañería en forma gratuita, previa a autorización de Nargaz, a la municipalidad. Y está firmado por, en su momento, la Intendenta Marisa Fassi. Dicha donación debería haber sido aceptada por el Consejo Deliberante, según lo dicta el artículo 57. El artículo 57 de la LOM dice que el Consejo aceptará o rechazará las donaciones o legados ofrecidos a la municipalidad. No fue así. Y nosotros nos preguntamos por qué no fue así. Ya siendo propiedad del municipio, o sea un bien municipal, la cañería, debería ser ingresada al patrimonio, luego hacer una tasación de la misma, y luego, para enajenarla o dársela a la empresa, se debería haber seguido el procedimiento arreglado por la Ley Orgánica Municipal en el artículo 159. El artículo 159 da un montón de casos, pero para resumirlo, tendría que haber sido por licitación pública, por el valor de la cañería, o por remate público. Ninguna de estas formas se dio en la enajenación de la cañería, ya de propiedad municipal, porque lo accedió en forma gratuita a la municipalidad Camus y Gas Pampiana. Y nosotros nos preguntamos por qué no se dio la enajenación según el artículo 159 de la LOM. El convenio firmado debería haber sido convalidado por el Consejo Deliberante, según lo dicta la Ley Orgánica Municipalidad, desde la Municipalidad, en su artículo 41. En el 41 dice, corresponde al Consejo autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos de las leyes provinciales o nacionales. Ya existía una ordenanza que autorizaba al municipio a firmar un convenio con la firma al SAP por la extracción de caños, pero nunca llegó al Consejo Deliberante el convenio. Hoy estamos tratando un convenio para alquilar la estancia San Martín para la policía. Y vino el convenio a convalidarse, porque no se puede autorizar al municipio a firmar cualquier cosa si no llega el convenio. Lo que se convalida es el convenio. Ese me parece es el espíritu del artículo 41. Porque si no autorizamos a firmar, y van y firman y no sabemos qué firman. El Consejo Deliberante está para el tratamiento y la revisión del manejo de los fondos públicos. Por eso los convenios y los contratos tienen que pasar por acá. Ninguno de estos pasos legales que dictamina la LOM para realizar una operación como la que se llevó adelante se cumplió. Tanto en el municipio de San Miguel del Monte, como en el de General Belgrano, como en el de Las Flores, el primer paso fue la aceptación de la donación de la cañería por parte de Camus y Gas Pampiana, mediante una ordenanza votada por el Consejo Deliberante, para luego seguir con los pasos de la enajenación de la cañería. También cuestionamos los términos del convenio. La cláusula tercera dice que la empresa se obliga en el plazo de 180 días a realizar las obras especificadas en la memoria descriptiva obrantes a fojas 14. Prácticamente no se le exige nada a fojas 14, que no tenga que hacer la empresa para extraer los caños. Deja la zanja abierta, que está obligada a hacer para llegar al caño, tira la tierra en el camino para el alteo del mismo y lo único que se compromete extra a la extracción del caño es la creación de alcantarillas de hormigón que no se especifican cuántas y que, como dice la nota firmada por Bautista, no se hicieron de hormigón armado. La extracción se realizó con una retrochica, un camión y una autógena. No vemos el inconveniente en que dicha extracción, ya que era propiedad de la municipalidad, la cañería, la hubiera hecho el municipio y se hubiera quedado con el dinero de la venta de la misma. Vendiendo la cañería por hierro, como piso, la empresa se lleva entre 3 y 4 millones de pesos. Estamos en el mejor de los casos ante una pésima negociación por parte de los funcionarios municipales. Y con respecto a la nota que mandaron hoy desde el Ejecutivo Municipal, lo que sí quiero decir que la empresa no dice en la página de Mercado Libre que sea la empresa Alzap, dice que se venden caños de gasoducto de 10 pulgadas de un vendedor, que no se especifica el nombre, que está en San Rafael, Mendoza. Y el valor del metro que los vende son de 300 pesos el metro. En Mercado Libre, San Rafael Mendoza, es donde está ubicada la empresa Alzap que está extrayendo los caños. A 300 pesos el metro, por 21 kilómetros, son 6.300.000 pesos. Ya realizó ventas por Mercado Libre, porque ahí lo especifica la página, esta empresa con respecto a los caños. A 13 kilómetros, como dice hoy Julián Bautista en la nota que manda, son 3.900.000 pesos. Según Julián Bautista, con el detalle que hace de las obras que realizó la empresa, la empresa invirtió 500.000 pesos en obras para los vecinos de Cañuelas. También tengo que decir con respecto al detalle que en el convenio, en Fojas 14, ni en el convenio ni en Fojas 14, nada decía de que la máquina retroexcavadora y el chofer se utilicen para hacer otras obras extras. Está perfecto que lo haya hecho, pero nada decía ni especificaba en el convenio en el mismo, y supuestamente en eso invirtió la empresa 150.000 pesos. Al margen de eso, queremos decir que públicamente la empresa, si vende toda la cañería de Cañuelas, se lleva 3.900.000 pesos, con lo cual por eso nosotros cuestionamos este contrato, y cuestionamos también que los proyectos de comunicación no se debatan sobre tablas y se manden al archivo directamente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Bueno, pensaba hacer forma de debate a la hora de presentar los proyectos, pero quiero dar respuesta sin establecer debate, porque es moción de privilegio. En relación a la presentación del Ejecutivo Municipal, la aclaración en la sesión anterior, fue porque el proyecto presentado por el concejal que precedió en la palabra, realmente fue presentado mediáticamente, fue presentado en el medio primero, antes que en el consejo. Nosotros no lo mandamos a archivo, lo mandamos a comisión, que es el lugar donde se deben debatir los proyectos. Lástima que, obviamente, ese debate no se hace en forma mediática porque se hace entre cuatro paredes, por ahí no reditúa mediáticamente, pero de ninguna manera los concejales del Frente para la Victoria rehúyen al debate. Sí a la exposición mediática ya prevista, oportunamente armada, porque pareciera ser que los concejales que presentan este tipo de proyectos corren detrás de una agenda periodística. Realmente estaba escuchando algunas de las cosas que decía y el concejal habla de 21 kilómetros de cañerías. Quiero aclarar que 13 son los estatales. Y el resto son privados. La empresa arregló directamente con los dueños de los campos. Y esto fue tratado en la Comisión de Obras Públicas. Yo no pertenezco a la Comisión de Obras Públicas, pero sé que por unanimidad fue mandado a archivo el proyecto. O sea, que el presidente de la parte política donde está hablando el concejal es el que firmó también por unanimidad el envío archivo de este proyecto. El artículo 41 habla de autorizar. El Consejo autoriza. No pide otra cosa. Y nosotros, el Consejo autorizó al Ejecutivo Municipal, autorizó al Ejecutivo Municipal a realizar el convenio con el ENARGAS. Bueno, creo que el acta de transferencia, si no entendí mal, habló de una copia, me parece, del acta de transferencia. Yo, nosotros revisamos en el expediente, el expediente no tiene una copia del acta de transferencia. Sí voy a solicitar que si el concejal la tiene, la pase a comisión o la entregue en el Consejo para que nosotros la podamos ver. Pero el expediente que analizamos y que revisamos no está en el acta de transferencia. Y estamos hablando entonces de donación y sesión y estamos hablando de autorización. Cuando el Consejo autoriza a realizar un convenio, si quieren que sea convalidado, se debe escribir esa cláusula también y solicitar que vuelva para su convalidación. Es eso lo que quería aclarar. Gracias, señor Presidente. Y a consideración de actas anteriores. Punto 1.1, acta de la quinta sesión ordinaria del 11 de 6 de 2014 en la localidad de Los Pozos. A consideración del cuerpo, aprobado por unanimidad. Señor Presidente del HCD, doctor Maximiliano Almazanti, su despacho. De mi mayor consideración, por la presente me dirijo a usted, en referencia a la nota publicada en la edición del último sábado en el Semanario Local del Ciudadano, donde el señor concejal, doctor Horacio Cabreras, vierte algunos conceptos que, de no aclararse, puedan resultar injuriantes hacia mi persona y a otras autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal. En dicha publicación, donde además de los comentarios del periodista, el señor concejal dice que en el hospital se pagan sobresueldos a algunos médicos y se solicitarían retornos por las autoridades del área. Además de mentir rotunda y enfáticamente estas afirmaciones por falaces e injuriantes, quisiera que públicamente se ratifique o rectifiquen las mismas. Y en caso de tener pruebas o documentación que las respalden, le solicito que las presenten las áreas legales del municipio o el hospital para iniciar las actuaciones sumariales correspondientes. Pienso que este tipo de declaraciones se dicen en un escenario político pretendiendo acumular un caudal electoral que de otra forma les es muy difícil de obtener. El poner en duda la conducta de los funcionarios livianamente por los medios sin tener nada que respalde estos dichos, es una conducta que sólo consigue el desprestigio de la política como herramienta de cambio. Apuesto a honestidad intelectual del doctor Cabrera y que estos dichos sólo hayan sido un exabrupto propio de una declaración periodística solicitada en forma sorpresiva. Quiero aclararle dos o tres cuestiones, porque la verdad que cuando se habla en el tema de salud siempre he tratado de ser lo más claro posible y en esto no tienen que quedar dudas. En cuanto al pago de sobrepeso, de sobreprecio y el dinero que cobraban algunos profesionales, eso se desprende de las distintas órdenes de pago que hemos podido ver en la rendición de cuenta. O sea que eso no es ningún tipo de mentira ni no tiene por qué ofender a nadie. En cuanto al tema de los retornos, la verdad que es algo que yo no he dicho y si hubiera tenido prueba o algo por el estilo, por supuesto que hubiera sido el primero que lo hubiera dicho, pero la verdad que no fue así y por supuesto que nunca lo he dicho porque no digo nada sin antes no tener las pruebas correspondientes. Segundo, que desde que estamos en esta función legislativa no hemos hecho más que tratar de aportar soluciones al sistema de salud y lejos hemos estado de poder sacarle un rédito político y a las pruebas, realmente me remito, uno podría haber hecho un montón de otras actuaciones más y sin embargo, todas las actuaciones que hemos hecho, las hemos hecho vía Consejo Deliberante y vía la Comisión de Salud. Así que la verdad que está lejos del espíritu mío usar el tema de salud y de seguridad con fines netamente políticos, ya que creo que tiene que ser una cuestión de Estado, es algo que nosotros venimos reclamando permanentemente y de hecho estamos discutiendo esos temas con ese espíritu en la Comisión de Salud. Así que la verdad que repudio totalmente esa nota, creo que no tiene nada que ver, yo no he dicho de ninguna manera que había retorno en el hospital. En cuanto al sobreprecio, ya les vuelvo a repetir, se desprende de las órdenes de pago. En cuanto al Tribunal de Cuenta, el Tribunal de Cuenta no va a objetar los montos, el Tribunal de Cuenta si tiene algo que objetar va a objetar la falta de respaldo de la documentación. De ninguna manera los montos que se pagan, eso más allá de que uno lo considere injusto o no. Así que espero realmente que el tema esté aclarado, principalmente a mis colegas concejales, porque es un tema muy sensible y los que me conocen saben que yo jamás utilizaría ese tema específico, el cual vengo estudiando hace mucho tiempo para fines políticos. Así que si queda alguna duda, estoy a disposición absolutamente de todo, principalmente a disposición de la Comisión de Salud. Le quiero manifestar que estoy de acuerdo que no deben haber grises ni blancos, solamente tiene que estar el blanco o el negro, pero acá quedan grises. ¿Por qué? Porque está en el contexto de una nota en un semanario en el cual el semanario manifiesta que el concejal propinante asintió las versiones sobre que había un sobregiro hacia las autoridades o hacia las directivas. Si no es el concejal propinante el que manifestó eso, lo hace el semanario, alguno de los dos, porque está en la nota del semanario y hace referencia al concejal propinante. Entonces sí hay grises, porque no queda claro, acá se niega pero en el semanario salió, hay un gris. Con respecto a los sobreprecios, no surgen de las órdenes los sobreprecios, eso es una interpretación de algunos concejales, puntualmente el concejal propinante en este momento. Y sí el Honorable Tribunal de Cuentas tiene atribuciones y obligaciones para analizar si hubo sobreprecios o no. Es la principal atribución y obligación del Honorable Tribunal de Cuentas, ver si hubo evasión o no, si hubo malversación de fondos, si hubo sobreprecios, todo lo que lleva a mal manejo de dinero, como lo manifiesta el doctor, tiene que estar analizado por el Honorable Tribunal de Cuentas. Es obligación del Honorable Tribunal de Cuentas analizarlo. Y le agradezco poder expresarme, señor Presidente, porque nosotros tenemos algo que decir de esta gestión. Es que estamos orgullosos de las estadísticas sanitarias actuales, tales como mortalidad infantil, dado que, como todos sabemos, en años anteriores a esta gestión, teníamos una tasa de mortalidad infantil del 22,2 al 27,3 por mil, sí. Solo comparable a la del Chaco Salteño. Esto quiere decir que de 900 a 1.200 partos por año que tenemos en el hospital, se morían entre 22 y 26 pibes por año, de 10 a 8 puntos por encima de la media provincial y nacional. Ese valor frío, ese número que nosotros logramos bajar en la gestión cuando fue la intendente de la señora Marisa Fassi, que terminó en diciembre del 2013, a un porcentaje ni siquiera pensado ni soñado, pudimos bajar la mortalidad infantil. También debemos recordar que en gestiones anteriores se le daba alimento y de comer a los internados del hospital gracias a la cooperadora. No se tienen que preocupar por darle de comer a los internados, sino tienen otras ocupaciones la cooperadora, de lo cual es más afín que tenía su objetivo. También recordarle que ahora nuestra guardia diaria está compuesta por 8 a 12 médicos de diferentes especialidades, cuando anteriormente estaba compuesta por 4. Eso también es un logro de esta gestión. También expresar al concejal y a todos los profesionales de Cañuelas que se encuentra abierto el padrón para poder realizar guardias en el hospital, porque no quieren trabajar la guardia de 24 horas seguidas. Nuevamente, y pido disculpas por ser reiterativa, ya que lo he mencionado en varias oportunidades, invitamos a los médicos locales a desempeñar su labor en la guardia del hospital doctor Ángel Marcetti. Aprovecho para comentarles que el valor de la guardia está en 2.000 pesos los días de semana y 2.500 los fines de semana. Y si me pregunta si un profesional puede ganar entre 20 y 25 mil pesos, les digo que sí, hacemos una cuenta y que el que realiza 10 guardias por mes llega a esos valores. También corresponde informar que se tomaron medidas en la administración de las guardias desde hace dos meses, activativamente, mucho más fuertes. Pero una vez más, este gobierno y esta gestión demuestra que no nos van a poder torcer el brazo fácil y caprichosamente. También otra medida fue eliminar el pago por cobertura doble de guardia, práctica que no es ilegal, pero actualmente nosotros no estamos de acuerdo y no la compartimos, por eso la eliminamos. Por eso en este momento quiero unirme al pedido del doctor Pascuas, perdón, desde este bloque, para solicitarle al doctor Cabrera nuevamente que no deje esos grises que comparto con él plenamente el blanco y el negro, por eso que ratifique, ratifique sus dichos, pero plenamente, porque se contradice con los del semanario. Y en el caso que ratifique, aunque ya lo negó, invitarle a denunciar donde corresponde estos actos ilícitos. Pero hace clara mención en el semanario que el concejal preopinante otorga el rumor que le manifiesta el corresponsal del semanario. Realmente me duele muchísimo que en este recinto se maneje la palabra mentira. Puede ser equivocación, puede ser mala información, pero es muy desagradable que en este ámbito de la democracia se maneje la palabra mentira. ¿Sabe lo que es la palabra mentira, señor presidente? Todos los carteles que se han puesto en época electoral por el oficialismo, anunciando obras en todas las localidades, eso es mentira, porque las obras no se han cumplimentado. Además, las veces que hemos buscado información en el hospital ha sido retaciada. Y en la Comisión de Salud yo pedí una información sobre una bebé que está en terapia intensiva fuera de Cañuelas y ahí sí se me mintió, porque yo pregunté qué recurso había contado ese papá y me dijeron que era muy desprendido y no había aceptado el recurso. Pero el señor recibió un recurso. Así que me parece que manejar la palabra mentira me resulta de lo más desagradable. Podríamos decir equivocación para limpiar el Consejo Liberante ya que queremos que sea realmente honorable. En lo que respecta a este manejo de información para atrás, de que en tal gobierno pasó tal cosa, en tal gobierno pasó la otra con el hospital, que la cooperadora daba de comer. Yo vuelvo a preguntar en este recinto, porque ya lo pregunté y no he tenido respuesta. ¿Qué hace la cooperadora? ¿Quién es el presidente? ¿Quién maneja los fondos? ¿El dinero de los socios a dónde van a parar? Porque los balances en los medios de prensa no aparecen más, señor presidente. Muchas gracias. Leer, quiero leer un fragmento del semanario El Ciudadano donde haciendo alusión a lo que decía la carta del doctor Pascuas, es solamente un fragmento para dejar establecidos los grises que decía recién la concejal Márquez Santúnez, y esto debe ser blanco o negro. Dice, por otra parte, en los pasillos del hospital circulan un rumor al que muchos le dan total entidad. Ciertos profesionales que cobraban sueldos de 30 a 35 y 40 mil pesos o más, estaban obligados a dejar retornos en la más alta esfera. El sistema funcionó aceitado durante varios años hasta que comenzó a faltar plata. Ante una consulta del ciudadano, el concejal Horacio Cabrera confirmó la existencia de esos rumores. Entonces, podemos decir, en este momento, aquí en la sesión, y echarnos para atrás o retractarnos o lo que querramos decir, pero lo que está plasmado en el semanario, salió el día, en la página 14 del sábado 19 de julio de 2014, en la nota que tiene como título, se detuvo el éxodo de médicos y se restablecen las guardias de atención en el hospital Marcetti. Entonces, si esto no es así, como dice, lo repudió recién el concejal Cabrera, yo entonces tengo que entender que es una mentira del ciudadano. Entonces, de una forma u otra, en una nota donde uno está brindando al semanario, tiene que tener en cuenta lo que va a salir en el ciudadano, porque si sale esto y él lo afirma y convalida los dichos, entonces realmente estamos sobre un problema grave, porque esto tendría que ser denunciado. Entonces, yo pediría, desde aquí desde el Consejo, que si esto fue así, como salió, si no fue el doctor Cabrera, fue el ciudadano. Entonces, me gustaría que públicamente pidieran disculpas, ya que esto se rectifiquen o lo ratifiquen, como dice la nota. Nada más, señor Presidente. Con la atención que la concejal del Frente para la Victoria hable de pibes muertos en las gestiones anteriores, tantos pibes que murieron y ahora mueren menos pibes. Y de lo que, bueno, en menor medida menos grave, por supuesto, lo de la cooperadora. Siendo que ella era funcionaria política de gestiones anteriores, fue funcionaria del manejo de números y de la economía de gestiones anteriores, y no solamente eso, sino que fue secretaria del partido que estaba en el gobierno en gestiones anteriores. Con lo cual estaba comprometida políticamente con el modelo. Y lo digo esto, esto no lo tendría por qué decir, porque es una cuestión hasta casi personal. Pero la verdad que en esta sesión se hable de cantidad de pibes muertos, que murieron tantos pibes en gestiones anteriores, adjudicándole a la gestión, y que ahora mueren menos pibes, me parece que es un golpe bajísimo y una barbaridad que no tenemos por qué tocar. Lo que sí, me parece que hay una situación bastante grave en el sistema de salud de Cañuelas hoy, hace muy poco tiempo no había médicos de guardia en el Marcetti, y hay que dejar claro que al margen de las gestiones anteriores, de las anteriores, de las anteriores y de la actual, el responsable del sistema de salud, hasta que cambie el sistema de salud de Cañuelas, es el Intendente Municipal. Gracias, señor Presidente. Yo esto lo he reiterado en varias oportunidades, esto de venir a hablar permanentemente del pasado, creo que no es algo que aporte. estaba dentro de un contexto social, político y económico largo de debatir, por un lado. Y por el otro lado, hablar de un solo parámetro duro en la salud no es serio, tampoco no es un lugar para debatirlo, la salud se compone de varios parámetros, la mortalidad infantil es uno de ellos, pero también hay otros parámetros y que no nos ha ido tan bien, pero creo que no es el lugar en el momento, y no es el tema. En cuanto a los dichos, ahí creo que bien decía lo que leía el concejal pero opinante, justamente ahí cuando pregunta el periodista, creo que está claro, donde yo le digo que son rumores que no se pueden demostrar, creo que realmente, de hecho, no lo he dicho yo, porque yo jamás he hecho ninguna acusación o denuncia de algo que no he tenido pruebas suficientes para poder demostrarlo. Cuando dije de los sueldos fue porque primeramente tenía la comprobación de dicha inequidad que había en el sistema de salud. Así que creo que eso está por demás claro y el primero con interés de aclararlo soy yo, por varias razones, pero el primero en estar preocupado porque esto quede claro, no tenga ninguna duda, ni mis compañeros concejales, ni los ciudadanos todos, porque realmente esto tiene que ser muy claro. Así que eso no es algo que ha salido de mi boca y bien como ha preguntado el periodista, seguramente, no sé bien cómo lo ha puesto ahí, pero lo que ha preguntado el periodista se le ha respuesto que realmente son rumores que yo no lo puedo decir porque yo no tengo pruebas de dicho ilícito, así que si uno no tiene pruebas en esto, tiene que tener muchísimo cuidado de lo que dice. La verdad que me apena mucho cuando la contadora Márquez Antunes habla de mortalidad infantil, con lo que eso significa. Más para las personas como el caso mío que no podemos tener hijos. Las vidas humanas son terribles y la contadora habla de la mortalidad y todo el tema de la mortalidad infantil, los años para atrás, cuántos fueron los bebés que fallecieron en el hospital. Y la verdad que tiene razón lo que dijo Álvarez, que Romina Márquez Antunes fue funcionaria del gobierno al cual el concejal grieco dice que fui parte por ser radical. Le quiero decir, además, señor presidente, que en estas bancas estaba sentado quien es hoy el intendente y cuando un funcionario se anoticia de un delito, tiene que ir a hacer la denuncia. Entonces dejemos de estas cosas tan sensibles de la mortalidad infantil si el intendente que en su momento ocupó una banca no se anotició de un delito e hizo la denuncia que corresponde, también fue cómplice. Entonces en el gobierno radical seguramente hicimos cosas que estaban mal. Pero el intendente ocupó una banca y también fue responsable y fue cómplice de tanta mortalidad infantil. No se juega con esos temas. Habría que ponerse a trabajar en serio cosas importantes y no pegar con golpes bajos. Porque con eso, con una muerte, no se juega. Le pido, señor presidente, por favor, que cuando se tocan temas sensibles como estos no se pongan en juego ni permita el debate porque no son cosas sensibles para la sociedad. Gracias. Lamento profundamente que utilicen mis dichos para manejarlos con la sensibilidad barata que los utilizan los concejales preopinantes de cada partido opositor. La verdad que es lamentable. Queda muy bien aclarado en el contexto en que yo lo hice, no lo usé. Es más, para no critiqué gestiones anteriores, solamente recalqué lo que se ha trabajado en esta gestión y lo que se producía. La cantidad de niños fallecidos durante años anteriores y tengamos en cuenta esa expresión de porcentaje en cantidad de niños fallecidos. No manejé para nada las madres que tienen problemas ni las que no pueden tener hijos, más allá está de mí, usar toda esa sensibilidad y la que traen todos los temas personales y sensibles y afectan, rozan ya lo desagradable, son los concejales preopinantes. Por supuesto que en la parte personal, perdóneme, pero lo tengo que decir, por supuesto que me hago cargo. ¿Quién duda que yo me hago cargo o que niego haber estado trabajando en el municipio y siendo parte como funcionaria política? Yo jamás lo he negado ni lo niego y cuando asumí, lo dije, que en cada entrevista que me hacen recuerdo mis orígenes, sé lo que es, no reniego de ello y como recuerdo, porque no es que hago historia, no es que hago memoria y la de la prehistoria, no, solamente es memoria para poder seguir trabajando, para poder arremangarse y comprometiendo y haciéndome responsable de los errores pasados y de los presentes, porque el que trabaja y hace mucho se equivoca. Entonces, mi opción fue, y estoy orgullosa de eso, seguir militando en este frente que me ha dado la posibilidad, no desoigo ni menosprecio mi origen, por favor, orgullosa de eso estoy, por eso he llegado donde he llegado, pero también es cuanto a mis esfuerzos y en cuanto a la militancia y la preocupación por la gente, y en este frente y en este espacio político me he podido desarrollar y he con completa libertad para poder hacerlo y con total respeto, pero también he tenido respeto anterior y cuando yo no he compartido, me he ido. Si les molesta a otras personas o a otra gente de opositora o de otros concejales o que no sean concejales, pero que pertenezcan a otro espacio, lo discutiremos donde tenga que discutirse, pero no es en la banca si les molesta o no que integre el Frente para la Victoria y no integre otro partido. Estoy orgullosa de integrar el Frente para la Victoria y de haber sido candidata a primer concejal, de estar con los compañeros que estoy y de poder trabajar como una más del pueblo a la par de cada uno para poder mejorar en mayor o menor medida la calidad de vida de los habitantes de Cañuelas. De la oposición que dice que nosotros somos, hacernos creer como que somos necios y nosotros no revemos nuestros errores. Somos unos constantes reveedores de nuestros errores. Trabajamos para ello. Y también, permítame, señor Presidente, recordarle que el señor actual, el Intendente y la señora Jefa de Gabinete, tienen varios pares de zapatos gastados de recorrer las calles. No los mandemos a recorrer las calles porque ellos ya las han recorrido cuando no eran gobierno y actualmente las siguen recorriendo. Y nosotros los acompañamos para ese recorrido y conocemos. Es un dato estadístico la tasa de mortalidad infantil. No es utilizado ningún fin, sino nada más que para demostrar que se ha logrado superar una problemática. Así que, por favor, tengámoslo presente. No queremos ofender la susceptibilidad de nadie. Sí le voy a hacer la palabra al concejal Diego Vaquero y después al concejal Álvarez y vamos a seguir con el orden del día. Señor Presidente, voy a tratar de ser breve porque si así arrancamos, o sea, ya con el orden del día, usted bien lo dice, hay unos cuantos proyectos más para tratar. Bien, usted lo decía desde la presidencia que lo único que hizo la concejal de mi bloque, Romina Márquez Santúnez, fue mencionar una estadística, una triste estadística, un frío y triste dato estadístico de lo que sucedía en un momento de la historia de Cañuelas y que hoy no sucede. No se ha hecho con ningún tipo de intencionalidad morbosa, o sea, que no traten de apelar como ya lo han hecho en alguna otra sesión aquí en el Consejo a la sensibilidad nuestra. O la oposición, mejor dicho, tanto a nivel nacional como aquí también no es ajeno a nivel local, la marca, los medios, señor Presidente, o sea, están sometidos los colores opositores al nuestro, al Frente para la Victoria, están sometidos por los poderes mediáticos que hacen lo que los poderes mediáticos les dicen o que van atrás de lo que publican los poderes mediáticos y formulan sus proyectos y van atrás de todo eso que sale en los medios. La verdad, la señora concejal de Frente Renovadora hace un ratito hablaba de hacerse cargo, sí, bueno, hay que hacerse cargo evidentemente, pero hablaba de denunciar en lugares donde hay que denunciar. Yo le escuché hacer un montón de denuncias en lo que va del año aquí en el Consejo Deliberante, no sé si alguna de ellas, tal vez una, dos o ninguna, ha sido formulada en los lugares donde corresponde hacer las denuncias porque se han denunciado miles de cosas. Parece, obviamente, volvemos al tema de que Cañuelas es, digamos, estado arrasado, o sea, que no hay nada de bueno. Y trata con un juego de palabras de hacer responsable al intendente de cosas que no fueron cuando era concejal. Después, señor Presidente, fui tomando nota. La palabra mentira, señor Presidente, en mi corta carrera de concejal, en este mandato primero que tengo, no la escuché nunca en el Consejo Deliberante hasta este momento, en cuanto el Frente Renovador desembarca en el Consejo. La primera vez que se escucha, o que por lo menos yo la escucho, es en este momento. Y creo que estuvo muy bien utilizada por mi compañero de banca, el concejal grieco. No creo que quepa otro adjetivo. Me hablan irresponsablemente, como dijo el intendente de este bloque, de carteles que se ponen en campaña y de obras que no se hacen. Eso es mentira, señor Presidente. Las obras están anunciadas en un cartel, se hacen en los tiempos que corresponde o que están licitadas. A veces se tarda más por cuestiones que son ajenas. Obviamente, muchas veces las cuestiones climáticas es la que tenemos hoy por hoy sobre nuestras cabezas y eso es uno de los motivos. Es mentira que se ponen carteles y no se hacen obras. Vamos a hablar, señor Presidente. Me voy a meter de nuevo. Me obligan a meterme, señor Presidente, pero me hablan a mí, nosotros nos tiran con mentiras de campaña. Que son carteles de campaña. Vamos a hablar de mentiras de campaña, señor Presidente. El Frente Renovador nos viene a hablar a nosotros de mentiras de campaña, señor Presidente, después de la performance que tuvo, los felicito, muy bien accedieron a sus bancas en el Consejo Deliberante, pero eran una cosa, terminaron siendo otra, mañana serán otra, tal vez en este momento de aquí a media hora sean otra. No entiendo nada, me hablan de mentiras a mí. Por lo menos nosotros tenemos una coherencia, señor Presidente. Esta gestión, este bloque, este departamento ejecutivo municipal desde hace unos años a esta parte con la cabeza de la conducción del Intendente Gustavo Arrieta y Marisa Fassi cuando también tuvo su oportunidad en la Intendencia, señor Presidente, tuvo una coherencia y con nuestros aciertos que fueron muchísimos, señor Presidente. Anunciados por carteles y logrados y otros que están anunciados y se están haciendo y se van a hacer, señor Presidente. Y muchos errores también, porque muchos errores y muchas cosas que faltan. Somos humanos. Pero me vienen a hablar de que no puedo volver al futuro, al pasado, señor, sí, señor Presidente. Tengo que volver a revisar lo que sucede en el pasado. Por lo menos este bloque así lo hace y este color político en todos los niveles nacionales, locales también y provinciales lo hace. Tenemos que... O sea, yo creo que los únicos que tenemos coherencia en este momento somos nosotros, señor Presidente, con nuestros aciertos y nuestros errores. Que no nos vengan a querer correr con acusaciones falsas. Si tienen denuncias, que se saquen los fueros, señor Presidente, y vayan y hagan las denuncias donde corresponde. Que no sean irresponsables y tampoco que sean mentirosas, señor Presidente. Muchas gracias. Lo que me molestó en el discurso de la concejal del Frente para la Victoria fue la utilización de la palabra tantos pibes, cada mil nacimientos se morían en las gestiones anteriores. Y, por supuesto, que las estadísticas de mortalidad infantil tienen que ser una variable que forme parte del debate político, porque es una variable que la clase política tiene que entender obligatoriamente desde ya. Es muy importante. Pero me parece que no hay que utilizarlo de forma morbosa como para enfatizar algo o utilizando ese golpe bajo por decirlo, por denominarlo de esa manera en un debate político. Me parece que tenemos que ser más serios y hablar de estadísticas y no hay ningún problema, hablaremos de estadísticas como hablaremos de gestiones anteriores, de lo que han hecho, de lo que no han hecho, que forma parte del debate político. Pero me parece que no hay que utilizar los golpes bajos para el debate político en el Consejo Deliberante. Y eso es lo que me molestó. Gracias, señor Presidente. Presidente. Quiero manifestar en este recinto que soy peronista de cuna y el peronismo me expulsó. Por eso estoy en una parte del peronismo que es el Frente Renovador y muy orgullosa que me siento de representarlo en este recinto. Porque los peronistas nos conocemos por el olor. En este momento somos todo frente. Nadie puede levantar la cabeza airoso. Somos todo frente de los partidos políticos. Y quiero decir que si de publicidad se trata, si el Frente Renovador es mediático, ¿qué hicieron ustedes con la campaña mundial? Envenenaron a la gente con campaña política. Gracias, señor Presidente. De nada, señora Rosal. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Cañuelas, junio 6 de 2014. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas, doctor Maximiliano Masanti, su despacho. Tiene origen la presente nota en la inteligencia de ampliar aún más la respuesta oportunamente dada a ese honorable cuerpo ante el pedido de comunicación efectuado por el bloque Frente Progresista respecto al convenio suscripto con la firma AlSAP, Sociedad Anónima. Respecto a ello, reiteramos que el convenio en cuestión, como así la información de sesión de los caños por parte del ENRAGAS, tuvieron tratamiento legislativo. Tal es así que, mediante Ordenanza Municipal 2007-47-11, promulgada por decreto 504-11, en expediente del HCDE A-293-2010, se autorizó la firma del mismo con toda la información de las sesiones recibidas, detalles de obra, impacto ambiental, dictamen jurídico, etc. En cuanto a la extensión de caños autorizados a retirar, es falso que la extensión sea de 21,5 kilómetros, ya que el ducto se extiende sobre el camino del gasoducto sólo 13,5 kilómetros. Los restantes 8 kilómetros se encuentran dentro de campos privados. Muestra de ello son los diferentes convenios firmados por aquella empresa con particulares de los cuales, a modo de ejemplo, se remite copia del suscripto por el vecino Juan José Íñiguez a modo de colaboración, obrante ello en el expediente en cuestión a focas 2021. En definitiva, a la fecha se llevan realizados los siguientes trabajos. Uno, abovedado desde la estancia San Jorge hasta el camino del Potro. Dos, reemplazo de alcantarilla con dos caños de acero de 30 pulgadas aproximadamente 300 metros del casco Estancia San Jorge. Tres, colocación de alcantarilla, caño de hierro dúctil de 24 pulgadas donde da la cota más baja del camino que se encontraba anegado hasta ese momento quedando óptimo para el tránsito. Cuatro, a mil metros del casco Estancia San Jorge reemplazo de alcantarilla en caño de 30 pulgadas. Cinco, siguiendo por el mismo camino del gasoducto donde se encuentra la entrada de la escuela 2 hasta la estancia de la Amarilla. Se repararon dos alcantarillas con caños de cemento nuevos. Sexto, reemplazo de alcantarilla a 500 metros de la estancia de la Amarilla con Cmitan. Décimo, el sanjeo anterior permitió el escurrimiento del agua por la pendiente y el caos existente. Décimo, siempre por el camino del gasoducto desde el camino del Potro hasta el 72 se realizó el abovedado del camino y limpieza de la zanja, profundización y ensanchamiento del canal aluvional existente, el cual fue realizado bajo la supervisión del señor delegado de Udabondo. Décimo, se entregó a la municipalidad dos caños de hierro dúctil de 24 pulgadas por 13 metros para el alcantarillado del camino 72. La misma fue utilizada en la localidad de Los Pozos, sector ruta 3. Se adjunta costeo estimado de los trabajos realizados que incluye abovedado de camino, reemplazo de alcantarilla de dos caños de acero, colocación de alcantarilla, reemplazo de alcantarilla y maquinaria con operador de un total de 492.400 pesos. Dos servicios que reclama la comunidad que me parece que se lo merece es un servicio telefónico y la red de agua que nosotros consideramos que no debe ser costosa porque ya le digo, el tanque del agua está prolijísimo, pintado, el pasto cortado, todo el predio prolijo, pero lo que no sabemos qué es lo que pasa con los pozos de agua. Gracias, señor presidente. Gracias, gracias, señor presidente. Sí, realmente contar con agua potable en cualquier comunidad es una necesidad básica y en este sentido se ha estado trabajando la razón por la que se cortó el suministro es porque no es potable el agua. Entonces, como hay que hacer nuevas perforaciones para poder llegar a una calidad de agua que la comunidad pueda consumir es que se ha parado y se ha desconectado este pozo a la que se refiere la concejal preopinante. Vamos a acompañar este proyecto porque consideramos que es una necesidad pero realmente también es una obligación decirlo que el gobierno es absolutamente responsable porque podríamos haber hecho como que y sin embargo con estas cosas no se juegan, por eso se cortó el suministro y se va a hacer una nueva perforación se tiene que lograr contar con el agua potable porque somos responsables porque es una gestión responsable y porque de esto hay que acordarse cuando se gobierna y no solamente en campañas políticas. gracias señor presidente estaría estaría muy bueno entonces que los vecinos de Gobernador Udaondo se entren de esta noticia ahora el tema de los análisis que se hicieron de las perforaciones ¿lo tuvieron resultados antes o después? porque los vecinos nos dijeron que tuvieron agua durante 20 días por ahí tuvieron agua y después se la cortaron sin decir nada entonces quería saber si esos análisis fueron posterior o antes de haber dado el suministro y si hay que hacer un llamado a licitación nuevamente para las perforaciones que el agua digamos no tiene la calidad como para ser apta para el consumo de ahí que como es una cuestión sanitaria una cuestión de salud pública y que la gestión de gobierno le interesa es que la obra digamos se tienen que hacer nuevas perforaciones para estudiar la calidad del agua y que como antes le decía esa agua sea apta para el consumo entonces si le parece le ponemos a consideración del cuerpo una consultación presidente ¿quiere que le ceda la palabra señora consejera? La tenía la palabra señor presidente en las perforaciones entonces también nos van a informar si se van a hacer de vuelta otras licitaciones supongo ahí y si no se podría ampliar el proyecto en el caso de que no nos contesten eso si lo podemos mejorar en el caso de que haya que hacer perforaciones nuevas si es que tiene que hacer alguna licitación nueva eso va a surgir eso está contemplado en el proyecto la contestación va a surgir va a venir informado señora concejal muchas gracias señor presidente por darme la palabra no tengo la bola de cristal bueno entonces ponemos a consideración el cuerpo aprobado por unanimidad informarle a todos que esta persona la cual ha solicitado el personal de la unidad sanitaria máximo paz es una empleada de la sanitaria una enfermera de hace muchos años 26, 27 años y que la verdad que es muy querida en el medio muy querida entre sus compañeros de trabajo muy reconocida en la comunidad y por eso es que se nos ha solicitado el envío de este proyecto era simplemente eso señor presidente bueno muy bien seguramente va a pasar a la comisión y seguramente lo van a acompañar así que bueno en tiempo y en forma la correspondencia creo que se podría agregar también esto ¿no? bien nosotros vamos a incluir a la UMIC a la sucursal del correo Cañuelas y al correo central y bueno y vemos la factibilidad de que se tomen más personas a los efectos de que se haga una mejor entrega le cedo la palabra y seguimos el consejero pero opinante pero sinceramente no me gustaría mezclar las cosas porque nosotros estamos pidiendo que tengan un buen servicio si nosotros empezamos a meternos con que van a pensar a precisar personal o más hora o lo que sea ya le estamos dando la respuesta a lo que le pedimos en un principio creo que eso sería para hacerlo en otra oportunidad es mi opinión lo pongo a consideración del pueblo nosotros igual de todas maneras señor concejal vamos a enviar una nota y vemos después le pedimos que se acerquen los concejales y lo estudiamos desde la secretaría y no hay ningún inconveniente así que seguimos si les parece siendo las 21 a 10 minutos pasamos a un cuarto intermedio para tratar los expedientes que quedaron sobre la mesa por las comisiones correspondientes y luego de votarlos seguiremos con el cuarto punto del orden del día despachos de comisiones en primer lugar en primer lugar el expediente de 154 barra 14 la nota de fortalecer es una ordenanza artículo primero declara ese interés cultural al festival solidario de las niñas y los niños de máximo paz a realizarse el domingo 17 de agosto del corriente años desde las 14.30 horas en la plaza mártires de Malvinas de dicha localidad y que está organizado por la iglesia cristiana de las familias el centro comunitario de máximo paz y fortalecer artículo segundo envíe ese copio a la presente sanción al director de la institución señor Néstor Guiriani aprobado por unanimidad vamos al convenio con la fundación de institutos de la leche expediente C 143 barra 14 artículo primero convalídase el convenio suscrito entre la municipalidad de Cañuelas y la fundación instituto de la leche en fecha 15 del 4 de 2014 por el cual esta última sede en locación inmuebles ubicados en la estancia San Martín de Vicente Casares partido de Cañuelas que serán destinados al funcionamiento de una escuela descentralizada de la escuela de policía Juan Bucetich artículo segundo de forma y lo firman los concejales de la comisión de legislación y reglamento a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad en el otro expediente del cuarto intermedio que es C 144 que es el otro convenio con la Secretaría de Participación Ciudadana de la provincia artículo primero convalídase el convenio suscrito entre la municipalidad de Cañuelas y la Secretaría de Participación Ciudadana de la provincia de Buenos Aires en fecha 10 del 7 del 2014 por el cual la municipalidad adhiere al programa cooperativas en el día que brinda capacitación y asesoramiento jurídico contable a cooperativas grupos pre cooperativos y ciudadanos en general artículo segundo de forma lo firman los concejales de la comisión de legislación y reglamento a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad emergencia rural es una ordenanza artículo primero son las comisiones de legislación reglamento de interpretación y presupuesto de Hacienda artículo primero declarese la emergencia vial rural en el distrito de Cañuelas en orden a los considerandos expuestos hasta el 31 de diciembre de 2014 artículo segundo defínase como productor agropecuario a los fines de la presente a la persona física o jurídica que en calidad de propietario arrendatario aparcero contratista accidental u ocupante ejerce el control técnico y económico de las parcelas artículo tercero los indicados en el artículo anterior gozarán del beneficio de reducción en un 30% en la tasa por conservación reparación y mejorado de la red vial municipal para los periodos pendientes de vencimiento a la fecha de sanción de la presente como así en las deudas registradas todo ello en el ejercicio 2014 artículo cuarto para gozar de los beneficios de la presente ordenanza los productores deberán inscribirse en un registro que se crea a tal efecto facultándose a tal fin al departamento ejecutivo municipal a reglamentar los requisitos exigidos artículo quinto a los efectos de recibir y analizar las solicitudes individuales se determina como organismo responsable a la subsecretaría de obras y proyectos territoriales con la intervención además de la subsecretaría de ingresos públicos artículo sexto faculte a ser el departamento ejecutivo municipal a la convocatoria a la comisión local de emergencia agropecuaria artículo séptimo de forma y como dije lo firman los concejales de legislación reglamento interpretación y presupuesto y así a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad seguimos ah me pidió la palabra perdón no lo pusimos a votación sino que pidió antes la palabra el concejal Horacio Cabrera gracias señor presidente no era simplemente para aclarar a lo que se refería la concejal del frente para la victoria que esto nosotros habíamos aprobado el pase a archivo de este proyecto pero con la aclaración de que íbamos porque se había considerado que estaba contestado nosotros no considerábamos eso dijimos que se pase a archivo y que íbamos a hacer los pedidos correspondientes por separado por eso es que hemos mandado el nuevo proyecto y este habíamos votado pasarlo a archivo era a los fines de hacerle esa aclaración señor presidente muy bien entonces ponemos a consideración del cuerpo el despacho recién leído por secretaría aprobado por unanimidad le quería contestar al concejal que lo considerando está aclarado que presentará un nuevo proyecto punto 4.2 expediente y 142-14 mesa de entrada 78-39 nota de productora chino-producciones comisión de cultura y educación declarar de interés cultural, social y deportivo a los mil programas de por 4 TV a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad muy bien siendo las 21 a 25 minutos se da por finalizada la octava sesión ordinaria del año 2014 porque , de 아무� konuş 머 about lo hemos horas atroc que et